En el momento llevo el cabello así porque me encanta, es un lujo, es una moda, durante mucho tiempo utilicé extensiones, alicé, era como ir trascendiendo en el tiempo, cuando éramos pequeñas mi mamá solía sentarnos en fila porque nos criamos con unos primos, entonces éramos como 22 más o menos y nos sentaba para peinarnos, entonces yo era la niña la última y me tocaba casi de última y el problema con mi mamá era que si llegábamos tarde al colegio los del problema éramos nosotros, entonces mi mamá nos ponía un límite de tiempo, entonces nosotros entramos a las 12 a estudiar, a las 11 ya teníamos que estar peinados, almorzados, vestidos de todo, pero íbamos lindas con las trenzas, los chulitos, 3, 4, 6, 8 chulitos que nos hacían con diferentes moñitos de colores y todo este cuento, entonces nos mantenía mi mamá lindo el pelo, entonces nunca nos sentimos así como retraídos en el tiempo con el cabello, cuando entré ya a bachillerato el cabello era más tratable, entonces yo me hacía enjuagues, pero eran enjuagues naturales, cebollita, limón, huevo, cosas así para mantener el cabello bonito, pero me trenzaba mucho con Shakira, ¿cierto? Entonces siempre mantuve un cabello natural, ya cuando trascendía la universidad, que la licera entró mi vida, ya había que mantenerse un poquitico más diferente y era como una moda que había en Medellín de los salones de belleza alisando el cabello, que las extensiones, que el pelo y todo este cuento, ¿cierto? Entonces había que entrar un poquitico en lo que la sociedad pedía, pero yo siempre veía cuando tenía el pelo suelto que el pelo siempre ha sido como abundante, como bonitico y a mí me encantaba así como era, nunca le vi como algo que me chocara el cabello. En cierto momento de la vida decidí ya quitarme las extensiones y entrar al cabello natural. Me lo solté al sitio de trabajo una vez, llegué cuando yo veía que me miraban pero no me saludaban y me saludan mucho. Cuando yo hablé yo dije ¿qué hubo? Me saludan cuando me dicen que estábamos esperando que hablaras a ver si eras vos, porque llegué con el cabello así natural como lo tengo en este momento. Entonces me decían ahí ¿qué belleza? ¿cómo te queda? Y yo veía, ¿les gustó? Pero X, sin importarme pues lo que los demás pensaran. Llego al sitio de entrenar a los niños cuando yo entro a entrenar y ellos me quedan mirándome y uno me dice ¿verdad cojo? ¿cómo te queda el cabello de lindo? Y se reían y siempre fue como tonos de admiración ante el cabello y no me he sentido así como rechazada, no me he sentido como diferente. El 24 de diciembre salí en el barrio así porque ando mucho en moto, entonces tengo el casco pero sí me habían visto, pero no me habían visto así en pleno con el cabello como tal y les ha fascinado. Todos me dicen que les encanta, que no me vuelvo a poner las extensiones y yo le digo no, en cualquier momento me las pongo porque me costaron 700, pero por comodidad, mentiras, por comodidad permanezco así y veo que me encantan. Es una moda, es un muro y fascina. Gracias. 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 Gracias.